Hola chicos, aunque se me ha oído mal, se me ha oído mal. Bueno chicos, hola chicos, se me ha oído mal, se me lleva, se me lleva, se me lleva. Bueno, lo que he descubierto es que este aparato de emoción es muy buena. Si lo que había oído, bueno, de, de, de voz, de profesor, cuando ha oído así. Gracias por ver el video. Vamos, se oye mucho la música y cuando hago así, imaginaros, se oye mucho el teclado y esto también, mirad, esto también, mirad. Lo siento, ya lo habré dado en un futuro igual en 2024, ¿sabes? O en 2026. Bueno, ahora estamos en 2023. Yo querría haber subido vídeos desde 2014, pero bueno, en 2015 mejor dicho. Bueno, esto va a ser... ¡Ah, coño! Soy muy tonto, bro. ¡Joder! Me acuerdo todo menos lo que iba a venir a hacer. Voy a tener que hacer una pausa. Era para ponerme... Ya decía yo, era para ponerme... Es que voy a poner un mapa de batallas versus, ¿vale? Aunque, imagínate, creo un vídeo se va, ¿vale? Pero bueno. Oh, oh, iba a estar muy weado. ¡Ah! Soy Steel. ¿Os imagináis? Una Jenny y Cam. Ahora volvemos. ¿Está grabando? Sí, espero que este funcione. Añadido. Encima, esto no tarda nada en cargar. Porque yo tengo que armar una cosa más actualizada, pero esto no tarda. Igual dura... 50 segundos. 40. Poco. Mirar. Lo poco que va a tardar. Esto lo vamos a poner en grande. ¿Eh? Hace que no juegue algo a Simulator. Mirar. Antes ha ido rápido, ahora va lento. Pero creerme, porque yo antes lo he visto que iba rápido. Igual habrá añadido el mapa y todo. ¿Os imagináis? Shaders en 2014. Se puede, pero es difícil. Poner, digo, eh. Que no me explico. Bueno, me acostumbro a hablar bajo, porque este sistema oye mucho, este sistema de grabación. Ahora se me estará oyendo por las moscas, porque imaginaos, levanto la voz y ya se me ha oído mal. La verdad es que el sistema de grabación este es súper bueno. Antes lo digo y antes va a pasar algo. ¿Veis? Esto, lo de rápido esto, lo que está pasando ahora en la pantalla lo hace mi PC súper bugueado. En la otra versión. Lo hace en la otra versión. Tío, no entiende inglés. ¿Será esto? ¿Será esto? Obviamente. Porque me sé los botones a medias. Este Minecraft antiguo me lo sé, pero no tanto. Se les unía que pensé yo en la otra casa. Yo igual hace igual ocho años me entré al Nether y no sabía mucho de Minecraft. Me llamaban la atención los Endermans. Y entré al Nether y dije, ¿dónde está el dragón? Pero si el dragón no está en Nether. Pues no creas un comando que yo no sé hacerlo. O creas un huevo de dragón de un mod en el Nether y se puede. Yo lo hice. Una cosa es grabarlo. Porque yo lo voy a grabar. Obviamente lo voy a grabar. Bueno, pues. Hostia, es un poco pequeño. Y esto tiene techo. Decepción. Bueno, está un poco mal esto. Eh, no sé. Ok, McKay. Bueno, chicos. ¿Esta pasa aquí la vieja confiable? ¡Joder, me saca! ¿Qué pasa? Esto no mola, tío. ¿Vos no le hagas así que no? Bueno, chicos. Ya estamos aquí. A ver si no somos buguea, ¿eh? Vamos. ¿Qué? Me tengo que jugar porque soy bugra. No, que han tenido un vídeo. ¿Pero por qué tienen una cociera que hay copyright? ¿Pues claro? ¿Por qué no quiero que te den copyright? ¡Joder! No, espera. Intentamos jugar. Que no quiero. ¡Para ya! ¡No acabas! ¡No quiero que invadirme! ¡Joder! Lo tenemos genial, ¿no? Que nos atacan los slimes. ¡Hostia puta, los cerdos! Yo me voy a enterrar aquí. ¡Pero! ¿Pero esto qué es? Vale. Que no me vean. Aquí, que no hay nadie. Me puedo hacer el game mode. Game mode creative. ¡Joder! ¿Esto qué es? Creo que no es activo, güey. Ya lo sé. Para ya, me eco. Vale, vale, vale. Creativo. A veces así se nos va mejor. ¿Cómo se nota que es un mundo antiguo y que a veces tiene sus defectos? Pero, 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 pero va rápido. Es el Minecraft, pero te haces con otro mod, ¿no? No tiene tres por puntos ahí. E igual se puede, o sea, se puede. ¿Y a Jesús? No, 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 no es lo para ello. Mira, chicos, esto no lo ha recordado. Ah, tienes muchos misteriosos ahora. De la fe, no hay, de mi mod, aquí. ¡Eh, me estoy amando! ¡Eh, me estoy amando aquí! ¡Ven! El jalo que tengo que meter. ¡Justo a comer ahora! Mirad, chicos, ya me acuerdo de esto. ¿Cómo se llama el inventory pets? ¡Ostras, que esto te va a los poderes de estos bichos! ¡Ostras! Ahora no puedo, ¿eh? Ahora no puedo ir de atrás. ¿Cómo se dice? Eh, Ghast, Enderman War. ¡Tío! Zombie Titán. ¿Y el mutante? Tío, ¿y la varita esa que le dará para ser el mutante? ¿Dónde está? Hay alguna varita, ¿verdad? Dame una varita. A ver, que yo quiero hacer algo. Aquí no había algo, chicos. Vale, aquí está todo de Titán. Aquí no había un... Un signo. A ver. A ver, a ver. Ahora vuelvo, que voy a ver, mía, cómo es eso. Pero bueno, chicos, aquí no hay el serum que yo quiero, ¿vale? Aquí no hay el serum... Esto se va a matar en... ¿Cómo se dice en creativo? A ver, ¿cómo es...? Oh, ¿cómo es...? Eh, vale, música. Tío, la música, ¿dónde está? Que me tiene... La música bajita. ¡Vas a generar esto! Hostia. ¡Ah, qué guapo! Esto te va a poderes. Y esto de lanzar cosas de Wither. Pero es igual. ¡Mira el Titán! ¡El Titán! ¡Esto de aquí funciona! ¡Ah, claro, pero no sé! ¡Hostia, los titanes! ¡Mira, pelea! ¡Eh, pelea! Tío, qué guapo, hostia. Esta versión no me ha fallado. Bueno, sí, pero en un mapa. O sea... O sea, esto no cabe ni en el coliseo. Espera, Wither, Wither. ¿Ves? ¿Ves? Me viene, me viene, me viene. Es que de verdad. ¿Ves? A mí me hace daño. Ahí está el golem, ¿vale? Pero si se supone que es un golem bueno. Pero es que todo lo que transformas en Titán como un chocobo... ...o esta espada. Eh, vale, eh... ...arena... ...arena... ...me le voy a dar a cabeza. No. Me va a quedar guapísimo. Claro, es que esto me lo haría con música. Pues que la música... ...ya sé. Vale. Joder, ¿cómo se nota? Crea lo rápido, crea lo rápido. En esta versión espero que se pueda. ¿Quién ganará? Punta hostia. Coño, que solo quiero ver una reacción, ¿vale? ¿Ves cómo me he dado tan creativo? Pero es que me ha dado daño. Donde, ahí va. Hostia. Bueno, esta es mi esquina antigua. O sea, no es antigua, pero de las versiones antiguas. Pero si no está en el golem. Ah, mira. Ah, es que estaba con el ruido. ¿Mira? Tío, no puedo hacer zoom. ¿Dónde está el Wither? Aquí no me pone Wither. Ah, que lo ha matado. Tío, me da mal rollo. Ah, que no se va en pacífico. Perfecto. Vale, pues ahora voy a ir a un zombie. Qué mal rollo, bro. ¿No estáis para hacer más amigable? ¿No estáis para matar? ¿Ey, esa casa? Pero ha tenido que ir a esa casa. Joder, ¿qué me hace daño, tío? No sé si, ¿qué día es esto? Vale. Y tantos enemigos. Ah, un pobre alieno. Un golem, este tiene que salir a la luz para ver que... Sí, bonito, golem. Ese golem tiene que salir a pelear, tío. Estoy acostumbrado a hacer zoom y todo. Este golem no brota. Pero es que esto es una versión... De mí me encuentro mejor, chicos. Tío, en la arena, ¿dónde está? Yo voy a subir arriba, lo siento. Voy a subir arriba con todo. Vale, parece que... Pero es que antes me estaban haciendo mucho daño los titanes. Es que me mataba. Araña en cueva. Esta puede... Hostia. ¿Qué se ha visto? ¡Eh, eh, eh, eh! Ah, vale, son... Son los estos, vale. Pero que me matan. ¡Qué magos! Pero me matan. ¡Ah! ¡Que son mis mascotas! Hostia, espero. A ver. Por favor, que pongan pacífico y no se vayan. Mierda, tío. Son malos. Yo es que ya traeré mascota en mi mundo. Vale. Vamos a crear un Wither. Wither. Por aquí. ¡Rápido! Bueno, la cabeza que vaya por ahí. ¿Dónde está la araña de cueva? Tío, es que esto da mal rollo, eh. ¡Vale, Wither, bonito! ¡Enfréntate! ¡Hostia! Esto sí... O sea, los titanes me la feron. Es que me mataban. Es como la más. Los iranos, como veis... Tío, estoy acostumbrado a hacer zoom. Lo veo a la fe. Como veis, va por... Va por ello, los hermanos también van, pero... Tiene menos. Zondite, en plan. Tito escolar. ¿Sabéis cuál que me he cambiado de versión? Porque... Ya me ha pasado nada que se... Un peor. Hostia, estos que han mezclado a estos zombies. Es un pequeñajos, no, peta. Hostia, que lo que se acercan los... Son como minions. Joder, estoy acostumbrado a hacer... ¿Y estos que son? ¿Qué... Vale, ¿y esto qué es? ¡Halí, hala, 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 hala! ¡Hostia, co...! ¡Ah, claro! Es que esto es como que queremos doble. No sé si el Wither... El Wither va a soportar. Hay una cosa. Parecerá tontería, pero ¿sabéis por qué? Dejo la cabeza, aunque... Pete y cosas. Pues bueno. Para que... Consegue. Para que... Para que se recuperaría. ¿Os imaginas yo aquí en modo supervivencia? Hay gente que ha luchado con los cristales en modo supervivencia y les ha ganado. ¿Qué es eso, tío? Este Wither me hace el zoom. Esto está guapo, también. Enderman... ¡Ah! ¿Qué es esto? Esto no lo da en Minecraft. Enderman titán. Voy a crear este, ¿vale? Pero es que el titán se habrá carga al Wither, a lo menos el que el Wither escribe. Ah, no, tío. Qué tonto soy. Son muy tontos. ¿Os imagináis que voy a dar un Titanic que se caiga para abajo? Qué guay. Vale, voy a crear algo. A ver. Sería súper guapo. Hay que hacer un agujero grande para él. Eso es lo malo. Juega, qué mal rellos está aquí abajo. Hay que tener un milagro, tío. Es que mirad, no tengo un burlaja porque mirad. Y es que es una putada que te mata el modo creativo, ¿sabes? Vale, voy a hacer lo que tengo que hacer. Ah, pero por qué no se genera. ¡Ah! ¡Es un Wither! O algo. Adiós, Pondi. Vale, déjame un Titanic que necesito. Adiós. ¡Qué cabrón! ¡Ah, sí! ¡Si se para! ¡Adiós! ¡No, mira! Creo que es la primera persona en subir esto a YouTube porque yo no lo he visto. ¡Hala, pues el Titanic va a morirse cuatro minutos! Por aquí cerca de un Titanic no me mora. Esto no lo hay en... Tío, pero si no hay ningún titán, ¿por qué tengo daño? ¡Súper! ¡Ah! Mira, como se dice, este es el Wither versus esto. ¡Ey! ¿Qué es esto? Es el primogénito, si nada más. O sea, si puede volar. Voy a ver con esto. ¿Qué ha pasado? ¿Me ha matado de un golpe? O sea, ¿en serio esa cosa puede que sea más fuerte que eso? Y me ha matado de un golpe. Voy a poner Wither, espera. Esqueleto Wither, no Wither. Ah, que se pueden generar sin crearlo. Soy tonto. Fue un Wither, pero sí. Wither, Speeder. Guay, que hay cositas, ¿eh? Ahí se va a volar. Espera, que hay que ver esto. ¿Qué es que hay que raro esto, Wither? Son Wither raros. Son como torretas, mira. Son torretas. O sea, que tengo que esperar todo el movimiento de la guerra. O sea, sí. O sea, que tengo que esperar. Corre. ¡No! Tío, la he cagado. Ah, que está. No puedo ver en hacer nada. ¡Ah! No, me voy a quitar todos los titanes. Es porque esto... Hostia. Esto no va a ser agresivo. ¡Oh! ¿Qué tiene? Creo que en un araño he visto la parte de la gaza. Wither, la parte de la... Ah, ya he caído. Antes de que se levante. Esto es una cosa encima de la araña. Que se ve que este modo está mal. Ha paralizado a todo. Qué guapo yo he estado. Ah, vale, no ha paralizado. Paralizado, perdón. Vale. Eh, guider. Hostia, esto se ha petado. Muy guidos bonitos. A por la araña. No muráis. Aunque la araña se ha quedado cao. Probablemente me saqué la versión. Eso le tengo un miedo. Me voy a otro... Otro mundo. Y este lo voy a borrar. Porque... Obviamente me van a echar. Eliminar todo. Os olvidéis que esto es tan antiguo que mirar. Ahí no tiene imagen. O es que la hostia, los titanes. O sea, había como una varita de un zombie con una espada de titán. Que eso le daba sin teoría. Imagínate. Hay un chocobo. Se hace grande y se vuelve malo. Creo que la... Criatura más pacífica en Minecraft y más guay son todos los animales. Pero el más es la gallina en Minecraft y la vaca y el cerdo. Bueno, el cerdo creo que hay... Como que ha atacado a veces. Bueno, pues la gallina. Es que la gallina... No, no es mundo plano. Aquí se van a liar. O sea, me refiero que aquí se van a pasar más guay, pero... Tus mascotas te dicen adiós. Hostia, no lo he leído. Tus mascotas te dicen adiós. Meryl, ¿estás bien? Hostia, qué broma. Claro, es que con esto es un mundo antiguo. Por lo menos. Hostia, ojo que grave. Ahora le está grabando. Hostia, esto es la hostia, eh. Este es sistema de grabación. Si me estáis oyendo, eres la hostia. Eres súper guay. O sea, sí que tiene anuncios. O sea, no tiene anuncios. Perdón. Que tiene cosas que valen dinero, obviamente. Como VR Recorder que uso yo. En la tablet, pero bueno. Un día vivo VR Recorder en Microsoft Store. Pues imagináis. Tres withers, bueno, mejor dicho. Cinco como los que he generado. Con un mega titán. Se me pasaría. Vale, aquí voy a intentar generar cosas. A ver. Me siento un poco solo. Si los withers. Withers, vale. Este es el normal. Los que están así son titanes. Lo pone aquí. Turrent de estos. Hostia, dos withers diferentes se pelearán. Hostia, es que estos serán de diferentes mobs. ¡Ah, que va a caer en otro wither! Este es el más grande. ¡Es que tiene ruidos, eh! ¡Eso me ha hecho a mí! Pues no, porque el de arriba quiere matar al otro. Y lo está persiguiendo por el rato. Vale, me quedaré con el que se genera inmediato. Pero esto me ha tardado sin alusión. Ni merece, ¿sabes? Es que esto es mierda. Mejor, ¿sabes? Es que me da coño, chicos. Estos son más fuerte que en el wither, os lo juro. O yo que no, porque es que son diferentes mobs. Son de mod más bestia. Este es patata con el otro wither. Va a caer con su mito. ¡Ru! Me tengo que cubrir este camas, porque esta renda no es normal. ¡Ah, pues es normal! No, porque está ahí. ¿En datman? Hostia, aquí hay. Este es un derman, pero... Si es que estos son derman, son totalmente normal. A ver, que hacen posiciones raras. O sea, esto no es... Hostia, se ha petado el mundo. A ver. Esto es un derman totalmente normal. O sea, aparentemente sí, pero ya las... ¿Cómo se dice? Las... Los movimientos, ¿no? ¿Qué pasa? Yo no me lo creo. Un derman en la tela de araña. Claro, ahí no se pueden transportar. ¿Dónde están los cuidados? ¿Por qué soy de tormenta? ¿Cómo que estaría? ¿En qué campo? ¿A Dios, cómo se estaría? ¡Ah! Aquí estos aparecen solos. Adiós. Los... ¿Cómo se dice? Los... Mejor fácil, porque como me mate alguien... Es para el vídeo, encima. ¿Cómo que? Ah, vale. Este es el que se generó inmediato, ¿no? Ah, que no se ve. ¡Qué pena que esto me lo vea más grande normal! ¡Hostia! Eso generó gracia, Dios. No, yo me lo paso muy bien aquí, ¿eh? A ver, ¿verdad? Estos tienen que ser brutales. Yo no lo quería, pero no. Eran como espiquecillas. Un gusano, ¿verdad? Calma, daño. Esto matará a un multangruder, ¿verdad? Espera. ¡Ah! Chocobitos. Ay, quería hacer chocobitos. No, no. A ver, chicos, vamos a organizarnos. Esto es para matar a un multangruder, ¿verdad? Desde lejos, encima. Mirad. ¿Veis? Me matan un golpe. Eh, yo no... Sabía esto, mira. Voy a crear un Wither. A los Wither. ¿Cómo entiendes? ¡Ey, qué sistema ha caído! Mira, esto, me meto, mira. Mira, me meto, mira. Espera. No he tenido alguien para eso. Esto es la katana, la que tiene, ¿no? ¡Una katana! Esto mata un golpe a los Wither. Mentira. ¿Eh? Mentira. Mira, no es la un buen. A ver. ¿Mata un golpe a un Wither? ¿Un golpe, eh? Mira, es que me he dicho. ¡Uf! ¡Eso es que me he dicho que te ha dicho el chocobitos! ¡No es que me he dicho que te ha dicho! ¡Quierías! ¡Helito! ¡Mira! ¡Quierías de chocobitos! ¡Quierías de chocobitos! Sí, pero ¿qué te pasa mucho? ¡Quierías de chocobitos! ¡Eno! ¡Ojo! ¡No! Los Wither la matan. ¿Qué? ¿Qué? Chicos, voy a enterrar un... un... un criacho que hay aquí, suerte, amiga ¿Crees que las guides? ¿Una? 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 Las guides, eh, aunque haya algún imparado, lo visquearán o lo detectarán, la criacho como aquí Esperamos que esta criacho como se lo viva, eh Parece que se va a... van de ver, tío Las saúñas tampoco son cortas, eh, no, bueno Chicos, una de estas, eh, miendo, tampoco es corta, eh O sea, son... que me meto A ver, esto... estos son titanes ¿Qué? A ver, claro, que son titanes, pero... son como familiares Hostia, pelea Que lo agarran ¡Eh! ¡Una isla! Ahí podemos pelear, claro, es que... Eso sirve de casa en la isla Este, si no me equivoco, salta Vale, vamos a hacer una pelea aquí en esta isla Esto, o sea, lo pondré en la posta, porque aquí habrá enemigos y al mismo tiempo pasas, o sea, esto me provoca mucha curiosidad Pues esto Esto te mataba, ¿verdad? Hostia Hostia, quería hacer una prueba al final del vídeo Celeador de criaturas Tijo 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 Sigue grabando, ¿verdad? No os puedo interrumpirlo, os siento. ¡Pues ahora que nos acabamos con el Wither! ¡El Wither huela bien! Espera, el Wither huela bien, ¿verdad? Dice a mí cómo se ha cargado en esa final del programa y muere. Ojo a que pelean, o sea, es que el Wither, es que el Wither es como que huela. Hostia, que envidia que ir a comer y huele a roti. Eso me lo paso también. Vale. Ojo es que gasto. Vale, esto es que no los he probado. ¿Listos? Hostia, ¿esto qué es? Esto es un hotelito, ya. Como están en el mundo, no me importa. ¡Chocamos, suerte, venitos! ¡Suerte, chocamos! Espera, eh. ¡Suerte, chocomitos! ¡Se me viví! Venga, tío, ¿te vas a caer o no? Hostia, ¿qué han subido hasta ahí? No hay nada que ir destrozada, pero aguanta, eh. Aquí hay más carne para una sensibilidad. Bueno, esto que esté por aquí. ¡Eh! ¡Qué rey está de helado! Continuad con la historia, aguanta el mundo. ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, marcarle, tío! ¡No lo sé ahí! Os imagináis esto en el mundo. Tengo una sensación. ¡Venga, venga! ¡Eh! ¡Venga! ¡Venga! ¡Soy solo! Vale, estos me matan, ¿verdad? Si llevo un golpe, ¿no? ¡No! ¡Lunia, no! Voy a morir Ah, que solo tiene vida Iba a decir a The Sky in Hell Pero solo tengo uno de los modos Hostia, ¿pero qué? ¿Se lo hizo antes? Pero que esto, ¿por qué muere el ghast? ¿Por qué se me quitan los huevos? Luego no me fijo, pero luego no me da que esto todo grabado ¿Por qué se gastan? ¿Veis? Esto es fuego Este fuego en mi ciudad Me espantaría, pero aquí como se nota Solo que no estoy yo Eh, pero se ha ido a por esto Vale, vale Aquí hace falta más huevos Es que si me huevos no en la... Chicos, esperad Si no me equivoco en esta versión hay dragones O sea, el dragón veneno No me equivocaba No me equivocaba No me equivocaba No me equivocaba Vale, pero esto lo tenía que haber hecho hace 40 minutos antes Ojo Ojo Eh, que le he matado un golpe O sea, obviamente, pero... No me equivocaba Obviamente todo se puede reticular Que te digas que me encanta Lo he hecho como capturar cuando se saque Lo siento, chiquitos Está dragando No hay de los que mueven, eh Mirad que este tiene más vida que un ruido El fernique caerón se quiere atacar a los pobres Esto, del fantasma ¡Eh! ¡Me quitan tus homogadores! Me voy a Len, me voy a Len ¿Por qué generan ese? Yo no lo explico Tendría que investigar moda, moda O sea, lo de caer malo me lo sé más o menos, pero ¿Por qué se notan los mods? Porque esto no sé lo que es ¡Qué guapo! Bueno, aquí un draón y vamos a crear otro No creo que lleguemos ya nunca más ¿Dónde está el guía? Esto se está petando, eh, chicos ¡Hostia! Todos los Endermons, bueno, eso es muy vergüenza Eso estamos acostumbrados, pero bueno Aquí no pueden volar, ¿verdad? Pues así, pero... ¡Eh! Esto lo quería yo, los Blaze Pero no sé cómo se han invocado, tío, los matan Parece que Dios quiere ayudarme ¡Cuál! Todos los Endermons se van a tener a pelear ¡Ojo! En la casa de los Endermons versus esto Igual los atacan porque son enemigos ¿Veis? Es que no se... No se atacan porque son enemigos Pero entre ellos son amigos, creo yo ¡Oh, joder! ¡Mirad lo que yo he hecho! ¡No he hecho una vida! ¡Dios! Se me suelta todo ¡Voy, voy! ¡Voy! ¡Voy, el draón al lado abajo! ¡Va a romper todo! ¡Es Endermons! ¡Eh! Está resucitando Vale, vale, vale Voy a dejar ya el vídeo por aquí, ¿vale? ¡Y un brazo todo! ¡Adiós! Me tengo que ir a comer, turma ¡Ojo de qué besos con tus mascotas te dicen a Dios! ¡Sos guay, pero...! Vale Eh... Pues no tengo que ir a ser ¡No me amenazas con la arma o con la Nerf! ¡Con la Nerf! ¡Esta es en mi... ¡Pero, Nico! En el Rengrado Antiguo Se ve que se podían generar dragones de men Y he generado por todas partes Y, ¿sabes? Había como dos o tres portales o cuatro estoy grabando, ¿vale? Y se estaba generando Como es que se te va yendo el dinero Pero es genial ¡Tienes que bajar a comer! ¡Vaya a comer!